Hay veces que la vida desafina, hay tantas que no para de vibrar Pero nunca se nos pasa ni por broma, dejar ni un solo día de intentar Hoy voy a cantar contigo mi amor, voy a cantar al filo de mi voz Voy a encender jueguitos de ilusión con otros corazones que no paran de soñar Hoy voy a cantar contigo mi amor, voy a cantar contigo mi amor Hola, 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 muy buenos días, buen día martes, que parece lunes Buenos días, cómo le va señora por fin de semana largo, cómo le ha pasado Regio, regio, la verdad que muchísima actividad del fin de semana largo Ay, mucho estilo para contar, cómo le va, cómo le ha pasado, estamos en vacaciones ya Y la verdad que comenzamos a disfrutar de dos semanitas Dos semanitas, ¿cómo lo viene pasando? Ay, entretener a los niños, demasiado, por ser los dos primeros días Solo voy a contar dentro de la semana, cómo pasamos, cómo pasamos la primera semana de vacaciones Pero bueno, entretenernos, muchas actividades para los chicos Recordando que a partir del día de hoy van a poder disfrutar del cine Y también va a estar la próxima semana todo lo que será títeres Así que con muchísimas actividades en estas dos semanas para entretener y disfrutar en vacaciones De los más pequeños de la casa Así es, cada año se renueva la propuesta Y bueno, a los chicos entusiasmadísimos siempre Esta linda idea del teatro, de los títeres, del trencito El trencito que hace, no sé ya cuántos años llevará De haberse instalado esta propuesta que se hizo costumbre, que se hizo tradición Y que va más allá de festejar a los niños, ¿no? Porque se sabe de mucha gente adulta que celebra el cumpleaños Algún acontecimiento familiar y llama al trencito y sale la familia Hacemos karaoke ahí arriba, señora ¡Qué lindo! Hacer karaoke arriba del trencito La verdad que es una propuesta linda, lo hemos visto incluso en localidades vecinas Sí, sí, viaja muchísimo el trencito, ¿eh? Pero qué lindo, porque, bueno, tener esa oportunidad de poder viajar, o sea, recorrer partes de la ciudad Bueno, nos permite pasarla más que bien con amiguitos y cantando junto a eso en el trencito Que forma parte ya de la historia de un partido Sí, sí, ella es una tradición, como decía, ¿no? No puede estimar, Román no tiene idea más o menos en cuántos años hará que pareció la idea esta del trencito Aproximadamente relacionado con algún hecho que... Vamos a ir recordando, le vamos a ver, tomó la pasticita a memoriar hoy El trencito, el que anda... Sí, sí, el trencito de... Se quedó como en 2008, 2009, más o menos ¿2008, 2009? Sí, el tren número de carácter, ya lo vea ¡Ah! 2008, 2009, ya, vamos a preguntar a mi hija Ya vamos a ver Le vamos a consultar a través de la línea telefónica Le vamos a consultar cuánto hace que ya está instalado el trencito aquí en un partido Tenía bueno que vengan y nos cuenten algunas alegres La vamos a invitar, la vamos a invitar en ahorita Bueno, señora, déjenme agradecer Sí, déjenos agradecer No me olvides La Madrid 379 Pinchita Pinchita Bueno, tenemos las distintas franjas de color, el negro, el rojo, el blanco Y bueno, por supuesto, lo que viene, el pullovers también Tienen esta alejita con... Todo un detalle, ¿no? Todo un detalle, que serían argollitas Argollitas, sí De metal, así que, por lo tanto, también Otro... Pero hay vida esperando mucho Claro La juana de otro lado, las patatas, las opciones que... Muchas gracias, muy amables Gracias, Noe, buenos días, Noe Gracias por el cafecito de cada mañana Y Román Mariani, directamente lo involucramos en el programa Y le dijimos, buen día ¡Buen día! Ahí está Buen día, Román Bienvenido Que han estado muy felices este fin de semana Muy bien acompañados, familia Con la familia Sí Y nada, como estar en familia, con mamá, con los hermanos Qué lindo Qué lindo, sí Hay que disfrutarlo ya en esta época Hay que disfrutarlo porque, bueno, es como un balsamo, ¿no? Tener un momento del cariño de la familia cuando no está tan cerca Así es Ay Señora, tiene que recomendar... Muchos Muchos Quiere que recomendar el pronóstico del tiempo Agradecemos al Servicio Meteorológico de los Estudiantes del IPEA 20, Mariano Frexi Los datos actuales La temperatura de 4 grados, 4 centígrados La humedad del 92% Velocidad de dirección del viento, 13 kilómetros por hora Y viento norte Ojo, viento norte Ahí vamos a reiterar Nada de andar culpando al pobre viento norte Porque tenemos mal humor Pero el solcito está Señora, lo importante es que el sol, también al sol lo tuvimos El sol siempre está Siempre está Aunque estuvimos días bastante nublados, muy fríos Pero hubo momentos que interesó el solcito que parecía como que iba a calentar No calentó Fue por ilusión Claro, no calentó Fue por ilusión, pero bueno La sensación térmica a 4 grados Tenemos también, estos datos han sido tomados a la hora 9 y 37 Y recordando que agradecemos, en este caso, a Néstor Seccioni Quien nos ha dado los registros de la estación meteorológica automática Que se encuentra en el campo de las prácticas de dicha institución Efemerides Argentina nos cuenta que el 10 de julio se celebra el Día del Comercio del Comerciante En nuestro país Esta fecha fue elegida por los primeros comerciantes en Argentina Para reunirse y compartir sus experiencias Una cosa que se ha transformado en una costumbre anual Una costumbre anual que fue fundado este día Y es por esa razón que hoy se destaca la labor que realizan estos trabajadores De quienes son unos principales motores de la economía Realmente el comercio y el comerciante Bueno, el saludo muy especial Más allá de por el hecho del trabajo que desarrollan Por esta cosa ¿Viste que lindo cuando vos tenés, sobre todo en esta ciudad chica, no? Esa relación de amistad Que todos nos conocemos Cuando vas y el comerciante Llegas y ya sabes Cuando te olvidas algo te dices Ya sé lo que venís a buscar ¿Sabes a quién voy a saludar de mi barrio? A Margot y a Marcos A Marcos que tiene el auto ¿Lo hubiera delante conmigo? No, 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 no El trato y destrato de este chico con las vecinas Cada vez que llega, cada vez que llega alguien, una mujer especialmente porque tiene esa cosa de estar siempre charlando con las personas que tienen mucha confianza y haciendo bromas y demás Y cuando le piden papas, se ríe porque él dice que todos los días papas porque no saben qué inventar Entonces él le llama la dosis Cuando llega alguien, una dosis Una dosis, sería un kilo de dosis Claro, una dosis y ya se sabe Y la que le pide fiambre, que le corte fiambre dice ¿Cuánto de comida fácil? ¿Qué esto ha dicho ahorita? Bueno, populares ¿Por qué terminan siendo populares? Totalmente Margot que nació y creció dentro de ese negocio familiar ¿No? Porque el negocio lo empezaron Bueno, su papá creo que estaba recién casado No voy a desmentir, Margot Ya le voy a preguntar cómo es Porque hace un montón de años que está el negocio ahí en el barrio Darjo, Mar, dice el nombre con los... Iniciales de los hijos Y lo iniciaron ellos, el matrimonio Y después con el tiempo, con los hijos Bueno, él eligió quedarse ahí Otro de los hijos tiene un negocio similar en otro lugar Y trabajan en concordancia, por supuesto Y Margot se quedó ahí Él también se casó, tiene su familia Pero se quedó ahí a trabajar con su mamá Así que él creció ahí adentro Y conoce, pero a todos los clientes O sea, a todos les sabe alguna cosa ¿Y de usted qué sabe, Margot? El amigo se ríe porque dice que ya es hora de poner chave Cuando llego yo Porque soy la última Que sea una última ¡Cerrando! ¡Cerrando! ¡Me olvidé de poner chave! Y dice Margot cuando llego yo ¡A tomar la leche! Un cariño muy especial Ahí está, bueno, a todos los comerciantes también Los que nos acompañan A diario se te vas a... Un saludo para todos esos Y muchísimas gracias por formar parte del Siempre TV Del portal Multimedios Siempre Última Así que muchísimas gracias También 10 de julio Día de la ganadería Se celebra una de las actividades económicas Más importantes de la Argentina La cual ha predominado desde siempre Y ha logrado perdurar en el tiempo El saludo también entonces Para nuestros ganaderos Farmacia Tuna por ejemplo Y Farmacia Copari El 25 de mayo 618 Para la jornada de este día martes Farmacia Copari A quienes le agradecemos A Marisela Es que siempre tiene la deferencia De acercarnos en el turnero Gracias a ella lo tenemos cada... A todos los canadeles Se demoró... Vení en camino Se demoró un poquito Pero... Pasa que en el legal Te asuntamos Que... No se me van a interrumpir Recordamos que para el jueves 26 de julio Se prevé la octava jornada de la cadena de la carne porcina Propuesta por Federación Agraria Este año se va a desarrollar toda la actividad Ahí en el Club Deportivo y Cultural Unión Por supuesto se hace siempre en el marco de la fiesta nacional ¿Sí? Jornada octava jornada de la carne porcina Intentando leer esta letra tan chiquitita Producción sustentable de serlos en Argentina Un objetivo posible o imposible El asociativismo sigue siendo el desafío Recursos humanos en la granja Uso agronómico de fuentes porcinos ¿Qué pasará en la economía argentina y mundial? ¿Qué viene en el mercado de granos, maíz y soja? Los temas importantísimos que se van a desarrollar el próximo jueves 26 de julio Ahí en el Club Deportivo y Cultural Unión En la octava jornada de la carne porcina Aprovechamos para mandar un saludo y un cariño muy especial a Mabel Y todas las chicas ahí en Federación Agraria En nuestra filial Que siempre son tan gentiles y nos atienden Habla... De tan... Bueno... Eso, porque son gentiles Se van a dar a comunicar en la Liga Telefónica 458-525 Los comentes que hicieron el fin de semana largo Algunos ya están de vacaciones Felicitamos a los chicos que se estuvieron presentando con el gran show El Misakador Paz A Juan Amaro A Luz Belén Castellano Con Issa Y a todo ese cuerpo de baile que se estuvieron presentando Igual que a Javier Ong que también estuvieron Y cuando comentaron ya pudieron bajar algunas fotitos La verdad fue una noche bastante concurrida La del día de anoche Porque bueno... Era la primera presentación Así que ahí estaba toda la adrenalina Agradeciendo a los chicos a través de la página El acompañamiento Así que para ellos Baza el saludo Compartimos en la página La emisión en vivo Que hacía la mamá de Luz También en una parte de cita Siempre intentamos acompañar de alguna manera Porque nos enorgullece que Bueno... Nuestros chicos Nuestra gente Estén creciendo Y bueno... Llevan el nombre de un cativo Donde van, no? Así que ahí está el saludo para eso Bueno... ¡Patri! ¡Nos manda la manito! ¡Patri! Patricia Trueta Una de las propietarias de No Me Olvides Que nos acompañan Está conectada Gracias Gracias al cita coafer El cita El cita coafer Venía Venía Y se nos durmió el despertador esta mañana No... No le pasa que estos días que uno siente que está un poco más relajado El señor despertador ya se pone como molesto a cierta hora de la mañana Sí, 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 sí Eh... Se... Que ocurrió... Ocurrió algún... Algo... Un grupo por detrás de cámara Pero después lo vemos Eh... Se hizo viral... ¿Existen todavía los románticos? ¡Existen! ¡Existen señor! Y la verdad que este viral ha sido realmente uno de los más comentados La declaración de amor insertada en unos apuntes Lo hemos compartido ahí en el portal Porque... Bueno... La jovencita esta estaba muy preocupada por sus próximos exámenes No le daban los tiempos para todo lo que tenía que estudiar Y preguntó a su compañero si no le prestaba sus resúmenes para ayudarle Y este jovencito aprovechó la circunstancia Para demostrar su amor por la jovencita ¿Y qué pasó? Cuando ella estaba leyendo los resúmenes Se encontró con que empezaba a cambiar el texto No tenía nada que ver con lo que venía leyendo ¿Y qué era? Una invitación declarándole que le gustaba mucho Y que quería estar con ella Y que si aceptaba esa invitación No se iba a arrepentir Así que la niña lo publicó en Twitter Y se hizo viral, obviamente Muy viral, señora Impresionante la cantidad de likes Que, bueno, se dieron a conocer a través de esta Y otra vez los likes También sumó muchísimo Fue la caricatura que hizo Oriana Sabatini Con Dibala Impresionante Ella es una mujercita poderosa Y él es el héroe, señores No sabe que hermosa que da esa imagen Esa caricatura de estos dos jovencitos Que están muy, pero muy enamorados La verdad es que también Ha recorrido las redes sociales Recordando que Dibala se encuentra aquí en Córdoba Ha estado haciendo una serie de presentaciones Estuvo con, nada más ni nada menos Que la Pepa Brusuela Le llevó la remera de Dibala de la Juventus Como así también estuvo el Instituto Y recordando que el fin de semana Se estuvo llevando a cabo la UNEDS Este torneo 2018 Donde estuvieron participando Muchísimos niños de distintas partes de la provincia Así que por lo tanto También se le gustó de visitar Por supuesto su ciudad natal Los familiares y amigos Luego estuvo en Córdoba capital Recorriendo a los bailes Como así también se tomó un propio champagne Del año 2006, señora francés ¡Amor! ¡Qué caro! Dicen que costó 10.000 pesos Dicen los especialistas Que es un champagne Puntarle a uno para ver su producción Por favor Del año 2006 Y le costó nada más ni nada menos Es que 10.000 pesos a Dibala Disfrutar de ese champagne Lo que cuesta mucho menos Es la promo que te tiene Analia Carolini Por el mes del amigo Para ellos Corte de pelo Si vas con un amigo 2x250 Para ellas Color, corte, brush y no planchita Permanente y tinte de pestañas 790 Color más cementado 490 Promo Día del amigo de Analia Carolini Peluquería Y te recordamos Que Analia Incursionó En lo que es Barbería Atención exclusiva Para caballeros Y que también Y que también se suma Este servicio Al salón express Vos llamas Y en 15 minutos Podés tener en casa Manicur Maquilladora Peluquera Incluso De mujeres Incluso Asesora de imagen A propósito Esta semana Vamos a tener un asesor de imagen Entre nosotros Si Se lo vamos anticipando En la semana Bueno Esto es la promo que te propone Analia Carolini Peluquería Que hoy por hoy Es la única peluquería en un cativo Que ofrece este salón express Señora ¿Quiere que pasamos a la pausa? Vamos a tomar la leche Ya 39 minutos Y ahora 10 Y parece que compartamos Estamos Estamos aguardando Estamos aguardando Ah, estamos aguardando Una camada Porque Estaría Comunicándose En instantes Nada más Carlos Fittipaldi Carlos Recordamos Que él es el coordinador De Por parte de salud O sea De la campaña De detección precoz De osteoporosis Que se va a desarrollar Próximamente El 18 de julio Ahí en la clínica Ominis Recordando La importancia Que tiene Esta Este análisis Esta El poder Hacer Este A ver ¿Cuál era la palabra? Detectarla Precozmente Perdón Es martes Pero pareciera que es lunes Y viene uno de muchas De muchas cosas Decía Detectar Frecuentemente Esta problemática En el organismo Ya que No tiene Ninguna manifestación Física Hasta que Ocurre Alguna Quebradura O algo Que te lleva a hacer El análisis Entonces te enteras Que tenes el problema De osteoporosis Que Carlos nos ha estado Informando La semana pasada Acerca de Estadísticas Terribles Con este tema De la osteoporosis La cantidad De muertes Que se han dado En los últimos años Y que afecta A gente De corta edad También Estamos Con el llamado Telefónico Hola, muy buenos días ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Cómo estás Carlos? Te estábamos anunciando En este preciso momento Comentando que Ya entraba tu llamado Muy buenos días ¿Qué tal el fin de semana largo? Exactamente Muy buenos días Querida amiga Muy buenos días Querido Realmente Habiendo recuperado Las energías Y había una celebración De la mamá Que no es un asunto Tan importante Tal cual Tal cual Carlos Alcanzamos a hacer Una pequeña reseña De las últimas Charlas que tuvimos Recordando La importancia De esta campaña De aprovechar El poder hacerte Estos estudios Para detectar Con anticipación La posibilidad De la existencia De la enfermedad Que es silenciosa Que puedas llegar A enterarte Recién cuando Sufrís una quebradura Que te puede Dañar muchísimo Tu calidad de vida Y que incluso En muchos casos Bueno Termina con la muerte ¿No? Y que justamente Mencionaba Antes que salías Al aire De que No es privativo De las personas De la tercera edad Ni mucho menos Sino que Desde muy jóvenes Ya se puede detectar La presencia De esta problemática Hicimos Más o menos Una reseña Exactamente Bueno Me alegra muchísimo Que diga también Que estén prestando Tanta atención Porque es importante Esta primera parte De la campaña Como yo siempre digo Para mí la campaña Se divide en dos partes La primera que hago Con este día también De las radios Como son ustedes La cual nos permite Llegar a toda la comunidad Y por otro científica La segunda parte Es hacer el estudio Y la atención Por parte del profesional Médico Como se va a llevar En esta hermosa Lotería educativa En la clínica El día de hoy 18 Pero esta parte Es fundamental Porque usted Que nos está escuchando En este momento Tiene la posibilidad De primero Sacarse toda la voz Dejándose 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 Que afectan A nuestro país Bueno, hoy Nos toca hablar De un punto También importante Que es el último alerta Que nos da el cuerpo Antes de que llegue La altura Ahora, hay que hacer Una declaración Porque muchas veces La gente dice Pero ¿cómo? No hay que irte a una enfermedad silenciosa Que no produce síntomas Es verdad La osteoporosis Es una enfermedad silenciosa Que no produce síntomas En sí mismo Ella Pero qué pasa Cuando ya ha avanzado mucho Esta enfermedad En el cuerpo De la persona no es la enfermedad la que nos da el anterotaxinóquilo el que nos da el alerta es nuestro cuerpo a través de tres manifestaciones la primera de ellas es la pérdida estatura ¿por qué la pérdida estatura? bueno, por una simple razón ¿qué pasa? la osteoporosis, además de apurillar y carcomer el hueso también lo que va haciendo es adelgazándolo y lo va achicando el hueso, ¿qué pasa? cuando el hueso se va achicando va perdiendo su estatura todos los huesos tienen un determinado resuelven una determinada estatura podríamos decir, ¿qué sucede? cuando el hueso va perdiendo su estatura es porque se está descalcificando se está perdiendo calcio como la osteoporosis no es una enfermedad de un solo hueso o de una sola zona del cuerpo, sino que es una enfermedad que afecta a todos los huesos del cuerpo todos los huesos van perdiendo estatura con lo cual la persona va perdiendo estatura y es así que escuchamos esas típicas frases que seguramente habrán escuchado alguna vez o tal vez ya habrán dicho alguna vez cada año que pasa me hago más chiquita o más chiquito cada año que pasa te veo más descorbada o más descorbada cierto, cierto se da muchísimo mientras hablabas venían unas imágenes mentales acerca de personas así sobre todo de personas de mucha edad que empieza a reducirse la estatura es cierto, es muy notable exactamente ahora esto es un alerta que nos está dando el cuerpo justamente muy posiblemente por el padecimiento de la osteoporosis y muchas veces la gente dice bueno pero ¿cuánto tengo que tardar? tengo que tardar 5 centímetros 10 centímetros y yo cuando escucho esta frase siempre digo oh ah ¿por qué? porque lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que cuando una persona ha perdido un centímetro o más de estatura pero está no solo ya con la carrera de un centímetro de estatura y esa persona ya está ante la franca posibilidad de llegar a practicarse por culpa de la osteoporosis tan solo con un centímetro más hasta acá ¿va quedando claro que dirá mira? sí, sí totalmente y cada vez nos preocupa más la cuestión a ver de preocuparnos nos vamos a pasar a ocupar y vamos a ir y nos vamos a hacer los estudios porque vemos que esto es verdaderamente serio ¿no? ¿verdad? importante también tiene que ver qué función o qué ejercicio debemos realizar a la hora de mantenernos en cuanto a osos sanos Carlos por supuesto que sí o sea siempre se promueve lo que es la actividad física siempre se promueve lo que es la buena alimentación porque esto y en el mejor de los casos en el mejor de los casos va a ayudar o mejor mucho va a ir complementando toda la masa ósea para que no lleguemos a la osteoporosis ¿sí? ahora si hay algún factor como el que hemos hablado de enfermedad medicamento alguna situación de la vida alguna situación genética que nos hace para ver muchísimo cáncer que nos puede estar llevando el padecimiento de la osteoporosis la actividad física adecuada la actividad física justamente bien implementada en el cuerpo de la persona es una buena alimentación lo que va a hacer es por lo menos empezar a enfrentar el infreino para que la enfermedad no avance a pasos agigantados por eso siempre es bueno hacer una actividad física hacer una actividad física que nos dé un profesor que nos dé un profesional médico y una buena alimentación que nos pueda formular justamente la fortificación del hueso no debe ser resistente esa actividad física ¿no? debe ser una actividad acorde de acuerdo al estudio que se haya realizado en el tema huesos bueno si la persona no se hizo ningún estudio nosotros lo que siempre decimos son ejercicios aeróticos ejercicios aeróticos intensos pero aeróticos en fin por ejemplo muchas veces la gente habla de yoga ¿sí? el yoga que parece una actividad no súper exigente es una actividad es una actividad es una actividad fuerte aunque parece mentira es una actividad fuerte y hemos lamentablemente salido de muchísimos casos de personas que comienzan a hacer yoga y al hacer yoga tienen una fractura ¿sí? ¿por qué se produce esta fractura? porque ese hueso está justamente apurillado está adelgastado entonces muchas veces esos ejercicios de estiramiento intenso que generan en el cuerpo terminan fracturando el hueso ¿sí? por eso siempre decimos que hay que hacer justamente un control hacer esta actividad con un profesional tanto de la salud como de la educación física que debe la actividad física que la persona va a hacer sin correr riesgo su salud y su vida ¿sí? este sería el primer punto justamente la salud y la estatura pero ahora vamos a pasar a un punto que también nos va a llamar mucho la atención y que tiene que ver justamente con la parte directamente de las articulaciones y los huesos porque hablamos de los dolores articulares ¿te parece bien? sí sí bien hablamos de los dolores articulares y muchas veces cuando decimos que uno de los amertes son los dolores articulares la gente dice bueno pero no puede ser una enfermedad reumática no puede ser una artritis o una artrosis y sí la respuesta es que sí puede ser una artritis o una artrosis si usted sabe que tiene una artritis o una artrosis sabemos que esto puede ser justamente por culpa de la osteoporosis pero hay que tener en cuenta que esto puede ser y todo lo que puede ser por culpa de una enfermedad reumática pero hay que tener en cuenta que todas las enfermedades reumáticas ya sea la artritis la artrosis el lupus la esterodermia la fibromialgia la psoriasis reumática son enfermedades que también son enfermedades osteoporizantes entonces ¿qué pasa? podemos tener una osteoporosis por culpa de estas enfermedades sucede y si usted sabe que tiene una de estas enfermedades debe hacerse el estudio no solamente para saber cómo está avanzando esta enfermedad sobre el hueso y que está produciendo osteoporosis ahora si usted no tiene el diagnóstico de una enfermedad reumática y está sintiendo dolores articulares o ya por ver a su profesional médico y el profesional médico le descartó la posibilidad de estar pareciendo de una enfermedad reumática este dolor articular puede ser por culpa de la osteoporosis pero ¿por qué motivo? porque como dijimos la osteoporosis no solamente va apolellando el hueso sino que además de apolellar el hueso lo va achicando y lo va adelgazando ¿qué pasa? cuando el hueso se va adelgazando no todos los huesos se adelgazan de la misma manera entonces ¿qué sucede? también tenemos un hueso que está un poquito más grueso y un hueso que está un poquito más fino ese hueso que interviene en una articulación como por ejemplo la rodilla que está compuesto por tres huesos completamente y son el hueso la por arriba de la rodilla la tibia por debajo de la rodilla y la rótula si si nosotros tenemos uno de estos huesos que está más adelgazado si ese hueso no tiene un encastre perfecto dentro de la articulación sino que tiene una especie de huevo huevo que lo que puede estar haciendo es desgastando lastimando y erosionando la articulación produciendo ¿qué? produciendo dolor y el dolor a nivel articulado cuando es por culpa de los que por si se puede manifestar de tres manejas puede ser ese dolor específico y permanente que la persona siente en una articulación por ejemplo cuando hablamos con alguien y la dice ¿sí? ¿cómo va tu pierna? todo bien pero siempre le duele y dice la articulación que le digo que puede ser la rodilla la rodilla la cintura la espalda las cervicales el hombro la niñez el dolor tiene la articulación pero siempre la persona hace referencia a ese dolor que tiene casi en forma permanente en la articulación la segunda manifestación de la rodilla es el dolor y muchas veces la gente dice siento que el dolor camina por el cuerpo ¿y cómo se entiende? pues bueno es el dolor que la persona tiene por ejemplo hoy en el tobillo después lo tiene en la muñeca después lo tiene en la rodilla después lo tiene en la espalda después lo tiene en la cervical después pasa en otro hombro después pasa en otra muñeca y así va caminando por todas las articulaciones del cuerpo de la persona produciendo dolor en esta zona bueno si usted está teniendo algunos estos dolores tiene que tener en cuenta que puede ser por culpa del osteoporosis y tenemos el tercer tipo de dolor que es el dolor que generalmente la gente siente a nivel tendinoso a nivel muscular cuando se levanta de dormir a la noche o se levanta de dormir a una fiesta o se levanta de una silla como si yo cuando tuvo un rato se enferma estamos hablando de otro tipo sino de un rato y la persona se levanta y se levanta y se giran sus movimientos se levanta rígida se levanta dura y muchas veces la gente dice siento como que me pasó camión por encima siento que me murieron a palo durante toda la noche porque esa persona porque esa persona se levanta realmente toda rígida y en humedad y la persona generalmente lo que hace es levantarse se levanta para el baño prepara el agua para el mate para el cajero y para usted toma un baño y también después de todo este rito marginal como se le llama la persona dice bueno ahora sí puedo comenzar con mi día porque siento que se se han dedicado las articulaciones bueno querida amiga querido amigo si usted está sintiendo alguno de estos dolores articulares tiene que tener en cuenta que puede ser por culpa de la osteoporosis y no puede dejar que siga avanzando tiene que tomar cartas en el asunto y realmente resolverlo hasta acá queridas amigas va quedando claros y pasamos al tercer y último alerta va quedando claros sí clarísimo sí Carlos ay Carlos las escucho muy lejos ahora nos escucha bien Carlos hola ¿ahí? no claro no casi no las debo escuchar a ver ahí mejoró perfecto ahí te escucho perfecto bien bien seguimos entonces seguimos pasamos al tercer y último alerta que justamente tiene que ver con los problemas musculares y cuando llegamos a este punto mucha gente la gente dice bueno ¿qué tiene que ver el problema muscular con los huesos? y aunque no parezca tiene mucho que ver no porque la osteoporosis afecta el músculo sino porque es el músculo el que nos puede estar dando una alerta del avance de la osteoporosis ¿cómo se entiende esto? vamos a poner un ejemplo a ver alguna de las chicas ¿quién se postula para que le haga tres preguntas? agarren la alerta del cien bueno mira entonces voy a hacer las tres preguntas a vos primera pregunta me imagino que alguna vez habrás cocinado una mirada ¿verdad? sí cabros no me salieron tan bien perfecto alguna pregunta cuando agarras el mango de la sartén sí porque las mujeres siempre tienen la sartén por el banco eso sí ¿qué sucede? cuando vos agarras el mango de la sartén ese mango o podríamos decir atómico ese mango grueso te agarrís tan medianamente cómodo para poder maniobrar la sartén ¿verdad? si bien y tengo la tercera y última pregunta la más importante de todas si en vez de tener ese mango grueso ese mango anatómico tuviéramos el mango que fuera del grosor de una lapicera o de un escarbo adiente ¿sería más cómodo o sería mucho más incómodo? no sería mucho más incómodo ¿sería mucho más incómodo? exactamente sería mucho más incómodo ¿y qué sucede? ¿por qué? como este ejemplo no porque vaya a vender una sartén o le vaya a enseñar como cocinar ¿no? simplemente porque esto tiene mucho que ver con nuestro cuerpo ¿qué pasa? vamos a suponer por un instante que nuestros huesos son el mango de la sartén ¿sí? y que los músculos que rodean al hueso son la mano rodeando el mango de la sartén ¿hasta ahí vamos bien? sí bien si nosotros tenemos un hueso sartén tenemos un hueso huesito un hueso inconstituido un hueso con mucha superficie donde los músculos justamente pueden aferrarse para hacer diferentes movimientos estas que hacemos cotidianamente ahora si este hueso ha sido afectado por los tiempos entonces este hueso se ha ido adelgazando este hueso se ha ido apolillando y este hueso se ha ido achicando entonces ¿qué pasa? al irse adelgazando este hueso se fue transformando en esta especie en esta especie de lápiz de la cifera de la cifera de la cifera lo que lleva a que vaya perdiendo mucha de su superficie y lo que lleva también a que los músculos no se puedan aferrar de la misma manera al hueso y tengan que hacer un sobreenforzo para poder realizar la actividad que nosotros preferimos así comienzan las manifestaciones a nivel muscular huesos tenemos los dolores musculares las contracturas frecuentes tenemos los calandres que se dan principalmente en el horario nocturno cuando la persona se pone a descansar o se pone al reposo pero también puede suceder en cualquier momento del día también tenemos los diarios y tenemos el calentro de acción muscular ¿qué es el calentro de acción muscular? bueno el calentro de acción muscular es cuando la persona está haciendo alguna actividad que no requiere de mucho esfuerzo por ejemplo poner la ropa clavarse los dientes peinarse pasar un trapo estar lavando cortando el pasto o pasando un trapo a un vehículo o simplemente estar caminando y en ese momento la persona está haciendo la actividad de golpe siente que en una parte de su cuerpo parece que el músculo se está contracturando parece que se está agarrotando parece que le están clavando un cuchillo o le están acercando una raza caliente porque esa parte muscular comienza a arder bueno en ese momento por supuesto la persona tiene que pagar de hacer lo que estaba haciendo tomar como quien diría un segundo aire es una actriz de dolor comienza a disminuir para poder continuar con la actividad ¿sí? 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 si están sintiendo algo de esto a nivel muscular si están sintiendo algo de esto a nivel articular o si están teniendo ya la pérdida de estatura hay que tener en cuenta que esto puede ser nada más y nada menos que por culpa de la osteoporosis y bueno vamos a hablar de la pregunta que siempre hace la gente yo siento uno de estos alertas tengo que esperar a sentir más o ya me puedo hacer el estudio y yo le contesto como nos dice la Organización Mundial de la Salud señoras y señores si usted tiene solamente uno de estos alertas ya tiempo más que suficiente para hacerse el estudio ¿por qué? porque no está comenzando la enfermedad sino que la enfermedad ya está llegando al punto donde en cualquier momento usted puede llegar a fracturarse por eso ante la aparición de uno solo de estos alertas o de más de uno es fundamental el poder hacerse el estudio y el segundo punto muchas veces la gente dice bueno yo sé que tengo alguna de las enfermedades que hemos hablado o la tuve tomé o estoy tomando algunas tortas o tengo alguna de las situaciones de la vida pero no siento ninguna alerta ¿es necesario que haga el estudio? claro que sí porque cualquiera de estos factores puede estar llevando al padecimiento de la osteoporosis y en cuanto antes lo detectemos es más fácil la posibilidad de poder prevenir justamente la fractura por culpa de este agravismo de la enfermedad estamos convocando entonces para el próximo miércoles 18 de julio no podés perderte la posibilidad de hacerte un estudio si has escuchado con atención como nosotros todas estas explicaciones tenés que correr y llamar a Omini y reservar tu turno porque es importantísimo que podamos detectarlo precozmente sabemos que la prevención es la mejor forma de cuidar la calidad de vida así que creo que con los datos que tenemos no podemos menos que ocuparnos de este tema y aprovechar esta campaña que llega a un cativo precisamente para eso para que podamos detectar si tenemos esta problemática y tratarlo a tiempo evitando sufrir estas fracturas evitando que avance y que nuestra calidad de vida pueda ser afectada de tal manera ¿no? exactamente por eso indicamos a todas las personas que miraran los estudios que realmente estén tomando conciencia y se acerquen hoy mismo a la clínica Comin, Calín, Colón, el Impul 118 recordando que hay turnos limitados y por eso indicamos a que las personas se acerquen dejen una feina que puede ser de 100, 200, 300 pesos tengan reservados turnos y el día de la campaña abonando el reto van a acceder a todos los beneficios de la campaña recordándoles que estamos llegando con un valor comunitario de 750 pesos y que por ese único valor usted se va a estar haciendo la dentitometría de caderas de columnas de todo el cuerpo en general sin rayos sin dolor sin compuestos reactivos y por supuesto también desde ya una sorpresa muy importante que tenemos preparada y de después estaremos hablando nada más ni nada más que en nuestra próxima y última charla y también la atención por parte del profesional médico que es la misma clínica o mi hijo estará ayudando a poder darle a la persona no solamente la respuesta de cómo salió el estudio sino también en el caso del profesional la solución que esta persona que usted necesita para revertir esta grave enfermedad ahí voy a estar porque me has dejado preocupada con algunos síntomas que estabas mencionando recién realmente me dejaste preocupada estamos tomando nota nota mental de todas estas cosas la verdad que es sumamente importante así que seguiremos convocando Carlos a lo largo de los días que quedan para que todos sepan que tienen la posibilidad de acceder a esta campaña a un valor comunitario campaña de detección precordio osteoporosis donde produce fracturas y esta puede dejar igualdez o discapacidad e inclusive la muerte el día 2018 entonces a partir de la hora 8 el hominis y coronel Pumuche cupos ilimitados exacto que digas amigas entonces espero que la gente que nos diga que haga una pregunta que no tenga duda que no tenga temor lo pude hacer prácticamente que vamos a estar contestando en nuestra próxima y última nota a ustedes tres queridas chicas les mando un beso muy grande un gran saludo a todas las hermosas audiencias por supuesto como ustedes dijeron y ya les he remarcado los invitamos a que nos diga hoy mismo a sacar su turno y desde la y las hermosas que estaremos hablando de las hermosas que tenemos preparadas para todas las personas que participen en esta importantísima campaña muchísimas gracias excelente semana y hasta nuestra próxima encuesta gracias Carlos muchas gracias Carlos nos reencontramos el martes con otra con otra llamada con otra charla para seguir interiorizándonos acerca de esto que tiene que ver con la estremolosis que realmente es para apretar atención miércoles 18 entonces pueden reservar su turno con una mínima seña de 100 pesos ya te lo guardan el turno son cupos limitados va a ser único día y solamente por la mañana así que el llamado de atención acerca de ello nos vamos ahora si buscando una pausa tenemos invitado en breve y tenemos para mostrarles algunas cositas que hemos encontrado acerca de lo que tiene que ver con el 9 de julio una le pasamos al director se ha viralizado también estoy lenta para las frases se ha viralizado también me va a ayudar porque también los whatsapp los supuestos whatsapp que podrían haberse enviado los congresistas y usen talido ese sistema en el 1816 la verdad que es sopilante y muy ingenioso interesante porque tiene que ver con todo lo que fue aconteciendo en esos 10 históricos tan importantes pero traducidos al lenguaje de whatsapp re interesante para verlo si lo hizo nosotros lo vamos a mostrar en un rato nada más y en un rato nada más tenemos aquí sentadito nuestro invitado de hoy así que seguí seguí con esto porque esto es para vos siempre te ve en tus mañanas ya volvemos gracias gente de salud gracias por estar mi amor voy a cantar al filo de mi voz voy a encender jueguitos de ilusión con otros corazones que no y volvemos volvemos ya con invitados hoy nos pintó quedarnos en el desayunador para compartir porque no hicimos más todo lo que decía pero bueno hizo todo se pasó se pasó ya pasó de David bienvenido David a nosotros es David es David soy yo soy yo es David y este look damos fe que fue anterior al de Dival si hace mucho ya hace bastante Facebook lo comprueba es nuestro testigo tal cual porque me cruzaron el fin de semana y Dival y yo ya ¿no verán el Facebook? claro ¿no verán el Facebook? ¿a mí me pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? el fin de semana llegó aquí a Argentina porque después recorrió Córdoba la abuela y bueno apareció el baile de Ulises Vos pasas en el barrio Vos chufiando Vos chufiando Vos chufiando Me gusta también un poquito el barrio Aparte que estuvo con muchísima gente Es impresionante La convocatoria que tiene Ulises Es impresionante Es la primera vez que iba en realidad No llevaste su idea, no llevaste reloj Llevé lo que tenia que usar Lo poco y lo justo Lo que tenia que usar No solamente por hacer el baile No porque tenia lo justo Lo que tenia que usar No, pero estaba muy linda Mucha gente Muchísima gente Gente que ha venido de distintas partes A disfrutar de este baile Recordando que Flor de Seibo Estaba festejando sus 70 aniversarios Y por lo tanto se vieron Unas seguidillas de encuentros de baile Que bueno, nos ponen a la hoja Ya se esta promocionando la llegada de Amato También para el día del amigo Tengo un brazo Amato viene para el día del amigo Amato viene para el día del amigo Que ajeno Como hacemos en Julio para borrar un pet Si, pero lo que pasa es que Creo que carmen un poco por conocer Porque también es la guinanta Por medio No se como que quiera Pero la guinanta No se fueron por una vez que vas El tema es que Claro, justamente eso Viste como irónico todo Porque vos ves Que cada vez hay mas cosas Que te arreglan para la agenda Para la salida y todo Pero a la vez ves que Publican unas boletas Y vos ¿A vos te llegó la guinanta? Si ¿Poco? No, porque chiquísimo Si, la verdad que Mucha gente es muy enojada ¿Por qué? Bueno, es Algo mal el monto que deben pagar Porque, bueno En algunos lados preguntan Si se mide de la misma forma Si andan realmente bien los Los que deben tomar Yo lo digo y lo repito El consumo No, no es muy comprensible Como se mide Porque yo lo he comprobado Que en mi casa Siempre, siempre pagué De más en relación a Comparado con otra gente Que consume mucho Que utiliza mucho Más cantidad de gas No, no tiene nada que ver El barrio No, porque muchas veces Se me depende de la zona En la que usted es que viene No, no, no No, no, no Me parece que Nada que ver Nada que ver Yo hacía comparaciones Con un domicilio Que está sobre calle Belgrano Sí Y yo estoy allá ¿Qué dicen? El filtro en mi barrio La Rioja Ya sí la Rioja Claro, quedó como un Nombre este de De la vieja época Pero Que no es el filtro Es más El 5 de mayo Hace poquito Promocionaban Un evento No sé qué Mencionaban el barrio Como un parque del filtro No te digas Sí Bueno, ya se ha realizado De esa manera Bueno, pero queremos decir Que el hecho de que no se No depende de la zona que esté Porque por ahí Si estás en una zona residencial Puedes pensar que No, nada que ver Como digo Comparando con domicilio De zona céntrica Y gente que consume muchísimo Por la actividad que desarrolla Y demás Pagando menos que yo En mi casa Con los palestrantes ¿Qué es? ¿Chiquitos? Chiquitos, sí Que casi no No estamos casi nunca Claro No está No estamos casi nunca 4 horas disponibles A una temperatura total El mayor consumo es Un termotanque Por el agua Para bañarse Nada más Porque además Soy de poco y nada cocina Ah, pero eso no puede ser De poco bañarse Y me dicen No, no, quema No, por favor En eso no Claro, no Que no falta la comida Pero no el agua Es todo un tema Te digo Es todo un tema Que se yo En otros lugares Que no sea un castigo Por ejemplo No vienes por estas desazones No, lo hemos comparado Con Buenos Aires Que uno volvió este de 500 pesos Y se quejaron Porque salió 500 pesos Cada persona Era un escándalo No, bueno, no Son así Los cuarteños son así Yo tengo amigos De Buenos Aires 300 pesos que no Cuando uno le viene 1200, 1300 Sí, pero Vos imaginate Que el método Que tienen por ejemplo Este transporte Es tan accesible Tan rápido para ellos Y cómodo A nosotros vamos Amontonados En un colectivo Que no tienen ni aire Los urbanos En Córdoba Y pagas En 15 pesos Más o menos No sé cuánto es Pero siempre son monedas En Buenos Aires Creo que están en 5 Y algo 6 pesos Y llegas en menos De 10 minutos O sea Y vas más cómodo No sé Hoy en día Viajar en un colectivo De línea También Si te vas a Córdoba Son 150 170 pesos Es que Es impresionante Que bajen el tren Que es 5, 8 pesos Creo que está en el tren Si Tenés que comer 2 horas y media 3 Claro Pero es la posibilidad Pero es la posibilidad De llegar Son 2 horas o 3 horas de viaje Para llegar a Córdoba Para disfrutar de una tarde Y después volver Entonces Es dificultoso Este tema De los gastos Que cada vez Van más alto Y tenemos menos beneficios Porque si nos ponemos a ver Tenemos menos beneficios Por eso Ante todos los problemas ¿Qué hay que hacer? Disfruta de bailar Y bailar Hay que bailar zumba Claro Bailando todo se olvida Póngase la plaza ¿Cuánto descargas bailando? No, sin hablar directamente Volvés a hacer Es como que Te pones novedores Justamente Mirá vos qué casualidad Porque a lo mejor Estamos hablando Estamos haciendo como una especie De magazine De toda la actualidad ¿No? No solamente También hay que hablar de uno Hay que dejarlo Un poco de agujas Y pensar en el que pasa El predigador Porque Uno vive de la gente Vive del bolsillo De las alumnas Y también hay que entender Las situaciones En las que estamos Porque es la misma En la que vivimos nosotros Y la actividad Hace que en una hora La gente se olvide de esa cosa Es más fácil Te desatrizás O sea O sea Oxigenas la mente Moviste Es impresionante Porque viste Es cierto No solamente eso Saca esa carcajada Contenida Viste Como liberando todo Eso que te comprime No, 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 si Es muy terapéutico Es muy terapéutico Si, está recomendado Justamente Porque es una gran terapia Hacer baile Sobre todo Zumba Que aparte de beneficiar A través del cuerpo También hace que uno Se sienta Es muy terapéutico Porque Si bien la actividad Tiene Está formada Con una coreografía Obviamente Para seguirla Pero Es tan básica Tan simple Los pasos Que no importa Que no importa Y me interesa por ahí Si la persona sabe bailarla O si se la acuerda Porque Zumba tiene como una especie de Por así decirte La transmisión del instructor Al alumno Es como mágico Es como que si no Que se hace el paso Bueno Raízle Sí Los chicos O sea que yo Ver todo Pero a él Estaba bien Grita en el cara Y te invierta Porque en algún momento Engachas un paso Y te lleva a la misma gente Sí Es impresionante Pero también Los más pequeños Hemos notado Que tienen esa afinidad Con voz para bailar De una manera tan divertida Es muy divertido Es muy divertido Más allá de Ahora ya cuando Decís bueno Ya le enganché Ya estoy Es como que Bárbaro Empezás a notar Que el cuerpo trabaja ¿Me entendés? Pero creo que Las primeras clases Es como que La cabeza es la primera Que se engancha Y ya desde una vez Que lograste Estar en ese mundo Olvidarte de lo que existe Y estar esa horita Viste Con tu grupo Con el propio Escuchando la música Las letras Y es como que Decís bueno listo Esto es Algo que ha sido ¿Cómo se hace El enganche de la Zumba? ¿Cuáles son los estilos Que más Han popularizado Este baile O esta danza? Sí En realidad Zumba Tiene como una especie De mix De fusiones De distintos ritmos Parte Desde los básicos Que son Un merengue Una salsa Un reggaeton O una cumbia Son los cuatro básicos Y a partir de esos cuatro básicos La misma empresa Tiene una especie de Membresía En donde pagamos Las personas que han utilizado Estas actividades A ver Y tenemos nuestras herramientas Al pagar esas Membresías En donde nos envían La música exclusiva De Zumba Que por ahí no está Subida a Youtube Por una cuestión de Derechos de autores De los artistas En donde ellos pagan O también por una cuestión nuestra De que pagamos una Membresía por ahí Si se suben a Youtube Que da la onda Pues que nos ponen una moneda Las personas que lo descargan Ilegalmente Es una piratera Sí Es un mundo que Descontaba Que si está en la red Ahí compartimos Se más Exacto Si está en la red Todo el mundo la tiene Así que Tal cual Pero bueno Viste como que uno trata Siempre de De imponerlo Lo nuevo Trata de agregar Y bueno Como te digo Aparte de esos cuatro ritmos La empresa Los fusiona con otros ritmos Por ejemplo Tenemos un merengue Quizás que está un poquito Más remixado Y agregan pasos de reggaetón Entonces como que El tema se vuelve Se vuelve novedoso Se vuelve Donde le podés aplicar Diferentes coreografías Pero en realidad La horita de la clase Escuchás Distintos estilos de ritmos Ya reciben La coreografía Armadita Y demás ¿Cada uno Pone de su impronta Después de una vez Que son instructor A partir de ahí Tu creatividad Mirá En realidad Zumba Tiene Una página oficial www.zumba.com.ar A mí me ingresas a la página Te apareces en Lupita Como un buscador En Facebook En donde dice Toma una clase Vos que dices El nombre de la persona Justo te estaba Por preguntar También dice ¿Cómo? Y te va a salir Todo mi foro Toda mi página Mis horarios En donde tenés mis clases Los eventos En los que he participado Fotos, videos Comentarios Comentarios De colegas Como que es un barco Bastante Amplio En donde la persona Puede Abeliguar quién es La persona que está Andando a la clase Y si es verdaderamente un instructor Porque esto se da también Aparte por ser una disciplina Tan abierta en su forma Hoy también es estructurada Por ahí alguien va Asiste a una clase Y después dice Yo enseño Y si es lo que pasa Y no son instructores En realidad Hoy se ven Perdón David Hoy se ven muchos tutoriales A través de las páginas ¿Cómo lo ven ustedes En ese nivel? Porque muchos Así como elección A continuar A seguirlo A través de una página Hoy en directamente Tener su contacto Justamente con el instructor Tal cual Es como una pelea diaria Una lucha diaria En realidad Porque si bien Las páginas En las redes sociales Nos venden Es mucho marketing Para nosotros Hasta para la misma empresa La misma empresa Se vende hasta por Facebook Y por Instagram En videos de un minuto Únicamente Porque es lo único Que está probado En donde muestra Un pedacito De una coreografía O de un evento De una masterclass De lo que puede llegar a ser Formar una clase de Zumba Y es lo que le veremos Más a todos Los que vendemos Zumba Pero si bien Como me decís En las páginas En las redes Como Youtube Que se siguen Con tutoriales Hay muchas personas Digamos que Bueno Optan por subir El tema completo Quizás La coreografía Y es oficial En cinesas A coreografía Me entiendes Entonces como que Bueno Dice yo Estén uno Ya eso Me empodera decir No, no suba la coreografía Porque en realidad A lo mejor En subes la coreografía Porque le sirve vender Sus clases así Porque no tiene gente Entonces como que Necesita tener Más gente Aunque sea seguido Claro Exactamente Pero es una lucha Como creo Como en todos los rubros Pero bueno Uno trata de pelearlo siempre Y trata de De todas maneras me parece que Que si no lo haces En vivo y en directo No, si Si no estás metido en la clase No, no Te perdes el 50% por lo menos No, no, no Porque tiene que ver con la energía Que se comparte Con ese momento Si Es como decir Seguida y vuelta El monitor Y con los que están al lado Te reís con el de al lado O sea yo pienso en reírme Porque vos dijiste Si no te sale el paso Te reís Y si fuera yo Estaría Claro Imagínate Que no me sale No, tenés 24 horas Claro Imagínate No, aparte sería como Medio aburrido Porque estás solita En tu casa Que estás viendo Por medio del monitor Y Se pierde Se pierde No, no me sale Entonces bueno No vas a hablar de estas Porque no tenés nada Que tiene sentido alrededor Viste Como que No, no me parece que no Aparte La idea de Zumba Es esa Es de estar con Un grupo de gente Que esté en la misma Sintonía Si 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 no, no tiene sentido Pero Pero en algunos sectores Bueno, siempre lo decimos Ha beneficiado las redes sociales Y en otros realmente Es un comercio Que no se puede tener un control No No, no, no Si eso Eso es tierra de nadie todavía Al día de hoy Porque Sabemos lo que Lo que significa Que Bueno Vos subís a las redes Y lo que sea Que subas Lo que sea Lo que sea Se fue Y se compartió Y el resultado Que tenga eso Depende Si, si, si Justamente de haberse vitalizado ¿No? Depende ya de uno Si Terminó siendo Que estoy Por eso está en uno Es como te decía Si Yo Por año he visto videos Que han subido Que hay gente Que puede decir Bueno Un fruto es tal cosa Y puede decir Música No es tuya De donde sacaste De donde sacaste Entonces como que Puedo decir Bueno Por eso creo que debe ser Este tema con Facebook Que Es tan estricto ¿No? Con la cuestión de la música Si Si, si, es verdad Todo se convierte en un problema Porque no puede hacer nada No, no Es lo que impide que por ejemplo Las radios en general Radios oficiales No puedan estar Transmitiendo Transmitiendo Por ahí Porque la música Por más que la radio Este En todo En orden En En Además porque En línea Excede Las fronteras De cada país Entonces ¿Cuál es la ley Que rige? Entonces Facebook Opta por No se puede Un cifra que tiene copyright No se puede emitir Y bueno En este caso No se ustedes No, en realidad Con el tema No te voy a decir Con el tema con respecto También a lo que es Temas exclusivos Que son de Zumba También En las redes sociales No te deja Subir No 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 hay copyright De las redes No hay forma No me informo Yo el otro día Probé de subir un videito Mío Filmado Así casero Por En una clase Viste Subirlo Y no me dejó Entonces digo Bueno Como hacen otras Claro Como hacen otras Así que Nada Pero bien Pero más allá de eso La actividad Está muy buena Contame Sé que has participado Porque te los vengo Cimiendo En tu Facebook Hay compartimos imágenes Guaje La verdad Se la pasa más que Sí Eso que está pasando Es una masterclass Es un evento Que participé Me acuerdo En Rufino San Andrés Mira vos Sí Eso se iba a preguntar ¿Cuáles son los eventos Más impactantes En los cuales Tuviste participación Lo que más haya Disfrutó Decir Wow, estoy aquí Y mira Ya hace desde la Desde el 2014 Que vengo con Zumba En realidad Y desde el Lo mío fue como muy Cuantáneo y rápido Porque Yo hice el instructorado En el 7 de septiembre Me acuerdo Era cuando estaba surgiendo Apenas Sí Sí Intentarás que David De acuerdo que Vos y una chica más Fueron los dos únicos De Córdoba Que estuvieron en el primer instructorado O algo así Que se hizo en Buenos Aires Tal cual Porque No había nadie No, no había nadie Eso fue en septiembre El 7 de septiembre Fue el sábado No me acuerdo Y esta chica También de Córdoba De Córdoba Viajamos Y Y claro Nosotros fuimos como Como diciendo Bueno, vamos a probar Porque Eras tan Tan nombrado ya En otros lados Y En Buenos Aires Si le estabas haciendo Muchos videos Pero Acá un cobrón amigo Que no se escuchaba Era como muy raro ¿Viste? Como que no sabías Clase de qué Era lo que daba Porque ya el nombre Era muy raro Decirlo ¿Viste? Entonces Fuimos Tomamos la contestación Y yo salí con la cabeza Totalmente Así como Digo Guau Si te lo pitan que es así O sea Que tiene que funcionar La actividad Lo ideal Lo importante Es tratar de transmitir Eso Que nos transmitió Mi entrenadora En ese momento Era No recuerdo De dónde era Te digo la verdad Que era internacional Esta chica Era fantástica Pero Arranqué a partir Del 2014 Hice una masterclass En noviembre Me acuerdo Acá en Poli Con A pedido De internet Tuve la ayuda De él La discusión Porque Era como que Recién era un bichoncito Recién arrancada No, no, no Te lo dañía Casi me muero Fue la única Es la única clase Fue la única clase Fue la única clase Que no se río Fue la única Viste Cuando voy y estás Inactivo Totalmente Y te metes Y querés seguir Toda la clase Bueno esa noche No me podía Porque seguía acelerada Me imagino No hay pruebas de eso No hay como un nervioso Es que no tengo videos De eso No Quiero 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 La historia Pero Fue Nada Fue como una convocatoria Muy importante Pero en aquel momento Desde nuestro Multimedio Fuimos El portal Donde le dimos impulso Si Hablamos Y empezamos A promocionar Tu clase Y la gente Con todo Algo nuevo Ir a conocerlo Y bueno Acertable Porque Te permitió Estar en varios lugares Y de verdad Si Era como medio raro Porque viste Poner zumba Porque la gente Estaba acostumbrada De ir a tomar clases de ritmos Viste De la vieja En un gimnasio En un gimnasio O en alguno Pero la clase de ritmo Viste Bueno Si voy a tomar clases de ritmo Era como medio aeróbico Era como medio Más de lo mismo Y si no Tenías que ir a una academia Y de academia Y de academia No podes comparar zumba Con academia Porque academia Ya es técnica Vos vas a aprender a bailar con técnica En una academia Claro En cambio en zumba No En zumba Vos vas a aprender a bailar Lo que te sale ¿Me entendes? Que en algún momento sale Es simple Pero es más terapéutico Entonces viste Como que era raro imponerlo Y no La gente optó por zumba Y hace un tiempo Incorporaste Piloxin Si Me acuerdo también Que Bueno Piloxin Fue algo como Quería traer Otra actividad Que no fuese Digamos Que fuese Para la persona Que le gusta entrenar Que le gusta tener Una rutina distinta Si Si bien Están las personas Que le gusta tener Su training De ir a la musculación Están la gente Que le gusta hacer zumba Y bueno Quería traer algo Que estuviera entre el medio Que tuviera También Un sistema De coreografía Pero que no fuera Están malgrado Que fuese algo Con un poco más de impacto Entonces Casi Piloxin Y Piloxin Bueno, nada Piloxin también Tuvo como una Muy buena Suena Muy buen recibimiento Suena Suena Una actividad resistente ¿No? Si En realidad Tiene Partes de boxing Que es lo que lo Estamos viendo un video Justo Tiene partes de boxing Tiene pilates Que fue lo novedoso De la actividad Porque voy a decir Pilates Con boxeo Como que no combinado Entonces como que Cuando fui a hacer El instructorado Me acuerdo Yo digo ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Es una actividad tan tranquila Como el pilates Que es el estiramiento Con algo de impacto Que es el boxeo ¿Y cómo lo usamos? Exactamente Y lo hicimos en el instructorado Es una bomba Porque tenes Una clase armada En donde tenes una entrada en calor Como cualquier otra actividad cardiológica Arrancas con la parte de boxing Que es la parte también más fuerte En donde quemas más calorías Y bajas los decibeles De la parte del impacto Y haces pilates Pero pilates de parada Con una sola pierna Es como si hicieras equilibrio Todo tu peso Está en una sola pierna ¿Me entiendes? Entonces como que Hay movimientos localizados De piernas y mililitros Pero en una sola pierna Por tu propio peso No le agregas pesitas Por ejemplo Entonces Después Volves Aquí Al boxeo Y así Se va a intentar Se va a intentar Y se transforma en una clase Miramita Obuloso Trabajas todo el cuerpo Donificas Adquirís mucha resistencia Y la verdad que está muy bueno Es un entrenamiento ya Ya no es algo para decir Bueno Me sale Y no me sale No Me tiene que salir Porque ya es una clase Es una clase En donde Es donde te tengo que correr Y un poco En donde me pongo a tu lado En donde Me incentivo un poco más No, la verdad que está muy bueno Una clase de pilocina Es como para la persona Es unisex Es unisex Es unisex Es unisex Este Así que Nada Está muy bueno Tendrías que probarlo Yo siempre le digo Pilocina que no está antiguo Es como decir Que salen Es de que nadie Nadie sabe quién es Nadie sabe qué es Porque Es una actividad Que ni siquiera en Argentina Es tan conocida Porque Zumba Aplastó a todo Dentro de lo que fue El fitness Sí Inclusive Hubo una polémica Con respecto a Esta incorporación En el mercado fitness En el mercado fitness Que se hizo acá En Córdoba Que fue Mercado fitness En el evento En donde se fundan Todas las marcas En la cadena En el gimnasio En donde te ofrecen los mejores entrenamientos Que se vienen En los últimos paréntesis Pero ¿Tienes una estadística De los gimnasios Y de los salones Y de los gimnasios Y de los gimnasios Y de los gimnasios O sea Zumba ¿Sí? Y vos decís Pero No O sea Con Zumba Sí, todo bien Vamos a bailar Vos decís Pero para entrenar Tenés que hacer No sé Hipboxing Tenés que ir a meterte a otra Empresa el domingo Sí Es el domingo Eso es el domingo Fue más potencia Fija Pero No es muy bueno Que dicen otras cosas Porque la gente O sea Porque la gente O sea Y la gente Últimamente Y a lo más divertido Que no sea Lo tan rutinario Tan pesado Que sabemos Que venimos Cumplimos una cierta rutina En el gimnasio Y después Volver Por eso Es una forma de diversión Sí Es una forma de diversión Aparte No solamente por la música No 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 Y le digo grito porque en realidad, bueno, yo ya de por si soy de gritar bastante en las clases porque te sale ya adentro, viste, y nada, cantan, gritan, ahora cantan, ahora bailan solas, yo si se termina la clase, ya estamos relajando y pongo un poquito de música hasta que se va a hablar, porque si le cortas el mambo así, como no quedas mal, y a lo mejor le pongo un tema que te da el mambo, que ya siguen bailando igual, viste, ya bien relajado y yo la dejo, la miro, o sea, es como una actividad que sí pone de muy buen humor, pero bueno, también está, como te digo, la otra actividad que para los que les gusta entrenar, también tiene esa opción. Día, horario, lugar. Estamos estudiando con el SEOGIN, que me incorpora, digamos, el grupo ya en el staff del gimnasio, así que nada, me conviente porque el espacio que me ha militado allá, pero ya puede ser algo de impómodo, porque como que no solo me necesitan mis actividades, sino que hay otras especies. Hay otros procesos, hay otras actividades, no es que tengo un movimiento todo el tiempo, así que yo estoy los lunes, los miércoles y los viernes con Zumba, como en el horario. Yo soy clásico, yo soy clásico, yo digo que un cativo es como el fuego, antes que suige la siesta, acá, entonces como que viste el horario de comerse siempre, a la mañana y a la tarde, pero entonces por eso fue de allá a las 7 y a la noche, estoy el lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde, que ahora para el invierno, a la tarde, que ahora para el invierno, a la que no le gustaba, mi sienta, está ideal de comer con mi tránsito a mediodía, va a las 2, va a las 3, vuelve a la noche, y después tiene el horario de la noche, que es a las 8 y media, y con biloxin, estoy los martes y los jueves a las 2 de la tarde. Bueno, nos hemos agregado la noche por una cuestión de que el grupito, ahora en invierno, es como que se acumuló todas las sientas, estamos viendo que la noche tenemos a los chicos. Y sí, ahora por el tema de la vacación. Dos semanas de vacaciones tenemos a los chicos incorporados a las 2 de cocina, a la mitad, frío, qué sé yo, pero bueno, aprovechen ahora, está bueno porque yo siempre te digo, más allá del clima, hay que hacer algo, porque el invierno es un día mismo. Es más, a partir de agosto es uno de los meses donde una empieza ya a buscar un lugar para llegar a octubre, noviembre, como quien dice, con unos clientes menos para disfrutar después de vacaciones de verano. Claro, porque viste la escuela y a mí me dicen, no, estoy, hace mucho frío para arrancarme, pero no, yo digo, pero... ¿Sabes la entrada del calor? Claro, claro, pero escúchame, si va a esperar que se vaya el frío, tenés que esperar a septiembre. Y después va a haber un momento que va a hacer mucho calor. Y las excusas. Y en realidad el lugar donde estoy tenés que alcanzar, tenés la condición, tenés de todo. Es una hora que está fuera de tu casa, pero es para atrás. Entonces arrancar, el cuerpo a la mano, lo eliminar, no, cosa que vieron, no lo mostré. Claro, claro. A los que no arro. Nosotros vamos a terminar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Está como para seguir la charla, pero bueno, los tiempos se van pasando. Vamos a ir buscando la pausa. Director, si recibió la fotito que le enviamos, hay un perrito que se encuentra perdido, aparentemente, aparentemente. Nos manda una imagen, está en calle Buenos Aires, al 1239. Un perrito, no sabría decir. Un caniche parece. Un caniche. Ya vamos a mostrar la fotito. Ahí está, ahí tenés. Ahí está, ahí está. Agradecemos a Griselda Citadini que nos está informando. Dice, parece perdido, vivo en Buenos Aires, en 1239. Este perrito se encuentra allí, por favor, le vamos a pedir a Noe también que lo publique en la página para que lo viralicemos y rápidamente pueda reencontrarse con su familia. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Y más siempre en TV, acompañadas por Canal 6. Y por Facebook. Gracias, chicos, por estar ahí. Mi amor voy a cantar al filo de mi voz, voy a encender jueguitos de ilusión con otros corazones que no. Y retornamos cuando son... Faltan segunditos para las dos. Nada más. Qué raro en la casa. En la casa nada. En la casa de gente. Claro, en la casa nosotros no estamos en casa. Y como estamos en receso escolar, señora, vamos a almorzar un poquito más tarde hoy. Y como estamos en receso escolar, nos están visitando unos personajes que yo quiero mucho. Y que se llaman... ¿Cómo se llaman esos personajes? Hay una niña. Ahí está. Nicolás y Catalina, que viene y tiene semana para hacer ratón pires por Catalina. Ah, igual ratón pires. Nos voy a tener que contar. Están inspirados. No quieren que aparezcan porque no los han producido. Pero qué cosa. Ay, son de fe. No, no, pero bueno, el ratón pires que estaba muy ansioso. Ya venía varios días con que ya sale, ya sale y el ratón pires me va a esperar. Y el ratón pires va a venir y el ratón pires pasó. Se fortó. Se fortó bien. Ahora tenemos que negociar con el ratón pires para que nos deje el diente. No la veo, Cata, que se asume para que me haga señas que sí o que no, cómo se fortó el ratón pires. Se fortó bastante bien el ratón pires. No, no se quiere asomar. Bueno, un besitón. Están aquí en el estudio. Vamos a tener que ir a lo del Cite Cuafer esta semana, mi amor. Así viene, porque ella si no la produce no se va a presentar. Claro, y el Cite que viene me está esperando. El Cite no tiene excusa esta semana porque están los chicos. Así que mañana dice que va y pasa por la Perú antes de venir. Claro, el Cite, pero tipo 8. O sea, por favor. Pobre Cite, el despertador quiere dormir, señora. La buena noticia que ha recorrido el mundo esta mañana tempranito, finalmente el rescate a los 12 nenes atrapados en la cueva de Tailandia. Evacuaron, habían evacuado primero 8, había una gran preocupación porque un tramo muy extenso de habían pasado sí o sí buceando para poder llegar al lugar. Incluso se perdió la vida de uno de los rescatistas que fue la parte más triste de toda esta historia. Las publicaciones dicen que el drama en la cueva de Tandoar llegó a su fin y de la mejor manera posible en el tercer día de operativo rescataron los últimos 4 chicos del grupo de 12 y al entrenador. Que también era un jovencito porque 24, 25 años el profe que, bueno, con esta situación de la cueva pudieron mantenerse, que es lo más importante. Fue muy desesperante el tiempo entre el rescate de los primeros 8 y la parte que faltaba porque incluso dicen que no quisieron dar a conocer a quienes habían rescatado primero, los mantuvieron en reserva para preservar. Se generaron una psicosis con todo esto y saber quiénes eran los que habían quedado porque de no poder rescatarlos, que gracias a Dios se pudo, hubiese sido espantoso, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo sí. Y decidir a quiénes llevar primero y quedar el joven entrenador entre ellos. Sí, fue una decisión del entrenador, él había solicitado que primero se rescataran a todos los niños, él quería ser el último en salir. Y, bueno, lo importante es que fueron trasladados a un hospital donde así oficialmente se dio a conocer que no se va a informar el estado de los jóvenes, de los 12 niños, perdón. Lo que sí, bueno, lo primero también es no tener el contacto directo con la familia, también por una cuestión de prevención. Si bien también están preparados y contenidos los papás de esos niños o como así también los familiares del profesor, lo importante es que han sido rescatados para la alegría de todos, en buenas condiciones. Las medidas de seguridad que se habían tomado eran realmente extremas justamente porque estaban trabajando en contrarreloj debido a las lluvias. Claro, el clima fue uno de los principales enemigos que tuvieron en todo este trabajo y el hecho de que había una zona que era muy difícil y, como decíamos, necesitaban pasar a través de buceos. O sea, únicamente por debajo del agua se podía llegar en un tramo bastante extenso, así que la buena noticia es esa. Y teníamos anticipado que rescatamos, porque se viralizó en internet y ya lo tenemos disponible, una supuesta charla de whatsapp de los congresistas del pueblo. ¿Habrón? ¿Lo hicimos así de esa manera? A ver, para prestar atención incluso los términos que utilizan y los nombres, los arroba Manu, arroba Juanjo. No, si uno considera los hechos históricos, es bastante gracioso lo que se desarrolló y, bueno, algo muy innovador, ¿no? Se trata de una escuela donde asisten estudiantes desde los 18 años hasta 54 años. Cuando el ingenio de la tecnología nos permite visualizar años atrás. Claro que sí. Esto habría pasado, y esto para que lo vean los chicos que están acá presentes, para Cata, para Nico, que lo puedan observar. ¿Esto habría pasado en el 1816 si hubiera whatsapp? Un 9 de julio. 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 Un 10 de julio. Un 10 de julio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Viva la patria argentina. Gracias por ver el video. Y queremos ser inclusivos. Hay muchísimas acciones. Y... 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 H근... Y... 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 131 kilómetros, humedad del 60%, ha disminuido un poquito la humedad. Y nos va a conocer que vamos a tener una máxima de 13 grados. 13 grados, un gradito más vaso. Un gradito más, lo decís la vecina para la próxima semana, realmente las lluvias. Y bueno, vamos a ir recién para el día viernes, el señor Sol, con un poquito más de temperatura, 19 grados se va a esperar para el día viernes. Pero bueno, hoy nos vamos a tener que esperar los 13 graditos, el que nos indica mañana miércoles, ya un poquito de la semana, corta, 14 grados para mañana. Pero hoy 13 grados va a ser la máxima en esta jornada del día martes. El fin de semana la mínima marcó menos 3, así que... El fin de semana estuvo bravísimo. Muchísimo frío. Yo voy a pedir al señor director que hagamos un corte bravísimo, pero no con la tanda, sino que dejemos un poquitín nuestra música y para volver en 30 segundos, un minutito, con el directo de corazón, ¿sí? Ya volvemos, siempre te ves en tus mañanas. Y estamos directo al corazón. Y ayer veía algunos informes acerca del mar de este siglo que parece ser que es la soledad. Y hay un estudio en que personas entre 18 y 34 años dicen sentirse más solas que lo que superan los 50. A ver, como a veces pensamos que la soledad solamente le aqueja a aquellas personas en la ancianidad, no sucede así a veces, en cualquier edad podés sentirte solo. Y sentirse solo no significa necesariamente que no hay nadie alrededor. Sin duda que muchas veces podés experimentar sentirte solo, sentirte sola, donde estés rodeado de gente. Y pasa porque vivimos tan apurados que no nos damos, no nos damos el tiempo. Es como si todo lo que tenemos para hacer fuera siempre urgente. ¿No te des esa sensación a veces que todo, todo lo que hay para hacer es urgente? Tengo que hacerlo ya. No puedo perder tiempo, no puedo demorarme. Y a veces quizás alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y por costumbre, por hábito le decís, bien. Y tal vez esa persona no está viendo que hay tristeza en tus ojos, que quizás hasta puede haber lágrimas. Porque no nos vemos. No nos vemos. Y entonces empezamos a estar desesperadamente solos. Sabes que hay estudios que también indican que la soledad es causada de muerte. La soledad deprime. Se roba el deseo de vivir. Entonces, yo reflexionaba sobre esto y pensé, ¿cuánto nos necesitamos? Somos seres sociales que necesitamos compartir. Y esto va mucho más allá de lo virtual. Que bienvenido sea, nos permite estar en contacto de alguna manera. Pero no se trata simplemente de eso, de un hola, ¿cómo estás? O de una frasecita por WhatsApp o por Messenger. O incluso cuando nos encontramos para diferentes actividades. Incluso actividades sociales, de tipo religiosas. Que a veces no nos encontramos de verdad. Estamos, cruzamos algunas palabras, pero estamos en otro lugar. Estamos ansiosos por lo que tenemos por hacer. Hoy, directo al corazón, yo te propongo algo. Que cuando vayas a saludar, te asegures de mirar a los ojos. Y te asegures de detenerte y prestar atención a lo que dice la actitud de la persona a la que estás saludando. Porque es muy probable, lo más probable es que te diga bien cuando le preguntes cómo está. Pero sus ojos, su mirada, te puede reflejar la verdad. Y te va a sorprender darte cuenta cómo hay, en muchas ocasiones, te encontrás ante alguien necesitado de que la escuchen. O a veces, necesitado de que le den una palabra de aliento. Si lo haces, seguro estás marcando la diferencia para esa persona. Pero también para vos. Porque en tanto que intentás aliviar esa herida ajena, sanás la tuya. Eso funciona así. Eso funciona así. Cuando intentás buscar palabras para darle ánimo a alguien, tu ánimo es alentado. De esta manera funciona porque lo que damos vuelve siempre. Siempre. Y en general vuelve multiplicado. Conozco la soledad en todas sus formas y puedo decir que cuando intenta afectarme, busco palabras para alentar a otros y la tristeza se diluye. Porque es así como funciona. No sos la única persona que tiene problemas. No sos la única persona que vive apurada. Pero quizá valga la pena llegar tarde a algún lugar o no hacer alguna de las cosas que tenés en tu apretada agenda y dedicarle tiempo a alguien cercano que está necesitando que la escuches. que tal vez solamente necesite un abrazo o una palabra que le mejore el día y le ayude a mirar la vida de una manera más optimista. Y si tenés fe en tu corazón, yo quiero recordarte, aprovechar la oportunidad para recordarte que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y Él sí que no te deja solo nunca. Nos vemos. Dios te bendiga. Hay veces que la vida desafina Hay tantas que no para de vibrar Pero nunca se nos pasa ni por broma Dejar ni un solo día de intentar Hoy voy a cantar contigo Mi amor, voy a cantar al filo de mi voz Voy a encender Jueguitos de ilusión Con otros corazones Que no paran de soñar Un lujo y un lujo y un bendiru kitono Kokoro no nakani Kokoro no nakani